Bueno, en definitiva, este vídeo viene a resumir mucho mejor de lo que yo he hecho que el cerebro de los deportistas, y el de todos, pero estamos hablando de deportistas, es plástico. Eso significa que se van a establecer conexiones nuevas que se van a potenciar a lo largo del tiempo, de tal forma que nosotros podemos intervenir en el cerebro de los deportistas. Entonces, evidentemente, cuanto más repeticiones hagamos, en este caso del respeto, es decir, si hacemos una incisión sobre el respeto, es como una semilla que estamos plantando para que esas neuronas del respeto vayan conectándose entre sí. Evidentemente, lo que no podemos pretender es que con una corrección todo esto se solucione. Esto es una experiencia de tiempo y que hay que hacer planes a largo plazo. Pero, para que todo eso ocurra, el deportista no solo tiene el respeto en este caso. Entonces, hay ciertos competidores que van a hacer que haya otras áreas del cerebro que se activen y no le dejen al cerebro centrarse en esto. Por ejemplo, la emoción no es lo mismo que estar en una final que estar en un entrenamiento. El miedo que pueda sentir el deportista hace que no esté tan receptivo a ese reconocimiento. El reconocimiento social que pueden tener los deportistas. El deportista normalmente a estas edades se centra en la perfección en el deporte. Se fija mucho en lo que es el deporte, digamos, meramente físico y menos en otras cosas. La variación del contexto. Luego las neuronas en espejo, que luego comentaremos algo. Y la complejidad del mundo actual. Porque no solo tienen el deporte, también tienen clase, tienen familia, los amigos, etc. Y cuanto más todo ese contexto que tienen apunte hacia el mismo lugar, más fácil va a ser la potenciación a largo plazo y la depresión a largo plazo. Entonces, esto es un poco la perspectiva de lo que ocurre a nivel neurológico que nos va a hacer entender cómo debemos afrontar estas situaciones. Entonces, pasamos ahora a la perspectiva pedagógica. Ander, cuando quieras. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo soy Ander Azcárate. Soy profesor psicopedagogo y doctor en Ciencias de la Educación. Y CEMITES es doctoral sobre Educación en Valores. Y bueno, como bien ha dicho Manu, yo voy a encargarme un poco de aportar esta perspectiva pedagógica a esta sesión. Voy a definir el respeto desde dos vertientes. Voy a hablar del respeto hacia las personas y del respeto hacia las normas. Empezando por el respeto hacia las personas, es importante que tengamos en cuenta que cuando nosotras y nosotros respetamos, estamos reconociendo el valor y la dignidad de las otras personas por el simple hecho de ser una persona. Estamos reconociendo sus derechos, aceptamos sus peculiaridades, sus diferencias y no las juzgamos. En cuanto a las opiniones, es importante que escuchemos opiniones, las valoremos y si hace falta que manifestemos nuestro acuerdo o desacuerdo para con ellas, es importante que lo hagamos de una forma agradable, educada y sobre todo respetuosa. En cuanto al respeto hacia las normas, esto implica que las personas aceptamos e interiorizamos una serie de pautas de comportamiento que están impuestas de una forma u otra por alguien que se encarga de ello. Las asumimos como propias y todas ellas favorecen una adecuada convivencia, una convivencia positiva. Se genera una disposición a cumplirlas e incluso las personas llegan a velar porque se cumplan en general en todo el colectivo. ¿Por qué aparece el concepto normas en rojo y con un asterisco que nos lleva hasta los acuerdos de convivencia? Es importante que tengamos en cuenta que el concepto de normas tiene una connotación un tanto... Manu, vete al anterior, por favor, Manu, a la anterior diapositiva. Está. El concepto de normas tiene una connotación un tanto negativa hoy en día, ya que es algo impuesto, algo que es poco democrático, la autoridad es la que impone esa norma. Esa norma... Hoy en día hay muchos trabajos que hablan que es mucho más eficaz para establecer una serie de normas, hablar de acuerdos de convivencia. ¿Por qué? Porque los acuerdos implican que los y las integrantes de un grupo acuerden ciertas pautas de comportamiento que decidan llevar a cabo con el objetivo de conseguir una convivencia positiva. De esta forma se consigue que todas las personas que forman parte de ese grupo sientan que esas normas, vamos a llamar acuerdos de convivencia, sientan que son algo propio, algo en lo que han tomado parte, un proceso en lo que han tomado parte. Destacar que hemos referenciado esta repuesta de trabajo publicado por el Gobierno de Navarra en el año 2014. Al final de toda la presentación incluimos una serie de trabajos en los que nos hemos basado para hacer esta presentación. Esta publicación del Gobierno de Navarra, que muchos y muchos igual la conocéis, es un sistema de indicadores de hábitos y valores que está... El objetivo prioritario es el contexto escolar. Es una herramienta para evaluar, digamos, de una forma externa, mediante la observación, el nivel de desarrollo de hábitos y valores, que si os interesa este tema, es muy interesante para que le echéis un vistazo. ¿Cómo se fundamenta el respeto en la sociedad? Es importante que tengamos en cuenta que muchas de las manifestaciones de respeto en nuestro contexto se van a ver influidas por la cultura en la que estamos, por el contexto en el que lo desarrollemos. En general, en el contexto en el que estamos nosotros y nosotras ahora, el respeto se fundamenta en la capacidad de aceptar la realidad, ser conscientes de las posibilidades y los límites, la veracidad, en ganar esa confianza, la paciencia, fundamental, en este aspecto, fundamental, respetando a las demás personas, la justicia, hay que ser justos, injustas, la ausencia de prejuicios, no juzgar, la cortesía, huir de lo desagradable, siempre potenciar actitudes amables. Y en cuanto a la comunicación, es importante que manejemos de una forma adecuada los silencios y la escucha activa de la que después hablaremos. ¿Qué tipos de faltas de respeto podemos encontrar en nuestro entorno, en este entorno del deporte en el que estamos hablando? Pueden ser leves, moderadas o braves. Las leves son casos aislados, específicos, en los que una persona realiza señas despectivas hacia otra persona, hacia el material, hacia una entidad, hacia el club. Después encontramos las moderadas. Estas son insultos, palabras malintencionadas, abuso de confianza. Me gustaría detenerme en esta parte del abuso de confianza, ya que es muy importante, muy importante, que muchos y muchas de las que estáis aquí, sus entrenadores, entrenadoras, es muy importante establecer límites. Porque muchas veces estas conductas de las que se intuye un abuso de la confianza se dan cuando los límites están difusos y no están nada claros. Y por último, están las faltas de respeto graves, que la mayoría de ellas implican el uso de la fuerza física, poñetazos, patadas, empujones, etc. Bueno, y muchos de los trabajos que hemos revisado concluyen, como todas y todas sabréis, que la actividad física y el deporte es un contexto apropiado, ideal, idóneo para el desarrollo de ciertos valores, como puede ser el del respeto. Pero claro, supongo que esto lo tenemos claro todos y todas. Pero muchos y muchas os preguntaréis, claro, sí, está muy bien esa frase, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Pues bien, en esta presentación vamos a intentar daros alguna pista. En esta tabla hemos querido representar varios trabajos que hemos utilizado para esta presentación y que sirven como justificación para la frase que he dicho en la diapositiva anterior. Estos trabajos demuestran, de una forma científica, cómo el deporte, el contexto deportivo, consigue mejorar significativamente aspectos relacionados con valores. En este caso, en específico, trabajos que hablan de cómo mejora el respeto y cómo se disminuyen las faltas de respeto mediante el trabajo en contextos deportivos. Bueno, y entrando ya en las técnicas, técnicas que os vamos a proponer, por una parte habrá técnicas que hablen de cómo potenciar actitudes respetuosas en los equipos o en los grupos en los que estamos y, por otro lado, cómo detectar y disminuir esas conductas. Vamos a dividirlas en tres grandes grupos. El primero de todos os vamos a hablar del modelo de responsabilidad personal y social. Después os hablaremos de la metodología tradicional. Y, por último, de la metodología innovadora. No hay ni una mejor ni peor, son solo técnicas, recursos que os ofrecemos para que podáis utilizar en vuestra práctica diaria. La primera de ellas es el modelo de responsabilidad personal y social. Yo creo que os puede llamar la atención que es un modelo del surgido, creado, publicado en el año 1995. Es un modelo viejo, antiguo. Lo que pasa que es un modelo que en su origen se diseñó para un cierto colectivo, para jóvenes desfavorecidos, jóvenes en riesgo de expulsión social, pero que con el paso del tiempo se ha aplicado a ciertos contextos que diferían del contexto origen, o sea, del contexto primero para el que estaba creado, y que se han visto que se logra el desarrollo de ciertos valores de una forma muy óptima y positiva. Este modelo en concreto, en cuanto al respeto, obtiene mejoras en general en el respeto. Y, en concreto, en lo referido al respeto, al reglamento, a la normativa y al respeto por él o la oponente. Consiste en una serie de sesiones en las que se trabajan aspectos psicosociales, tales como el respeto, en el contexto deportivo. Se divide en cinco niveles. El primero de ellos es el que se refiere específicamente al respeto. Respeto por los derechos y sentimientos de las demás personas. El objetivo de este nivel es lograr una atmósfera física y psicológicamente segura en la que los menores, las menores, jóvenes, puedan ejercitar todas sus actividades y dinámicas de una forma tranquila y en paz. En cuanto a la metodología tradicional, todas las metodologías tradicionales, en general, en cuanto al respeto en el deporte, provocan una mejora en el respeto al reglamento y hacia las personas encargadas de arbitrar, en general, a todas las figuras de autoridad. Pero, por el contrario, este tipo de metodologías no incentivan de igual modo el respeto hacia los adversarios o las adversarias. Por ejemplo, el modelado. El modelado es una técnica fundamental en este contexto y en todos los demás. El dar ejemplo. Esta técnica se refiere al hecho de servir de ejemplo con los propios actos que se llevan a cabo. Es importantísimo que tomemos en cuenta que somos modelos indudablemente para todas las personas en este tipo de contextos como estamos hablando en equipos en deporte, en federaciones, en clubs, etc. Importante, en este caso, cuando hay una situación de falta de respeto, nunca ponerse al nivel de la otra persona porque nosotros y nosotras estamos dando esa imagen, ese ejemplo para todos los demás y todas las demás que queramos o no, consciente o inconscientemente, estamos también educando e enseñando ciertas conductas. Por tanto, paciencia y sobre todo, mucho tiempo. Otro aspecto que es muy común dentro de la metodología tradicional es el refuerzo y el castigo son diferentes. El refuerzo lo aplicaremos cuando queramos que una conducta se repita. Por ejemplo, cuando alguien, por ejemplo, una integrante del club al que pertenezco hace una conducta muy respetuosa y me gustaría que esa conducta se repitiera en el tiempo. ¿Qué podemos hacer? Por una parte, vamos a aplicar un refuerzo positivo. Eso implicaría que se da algo bueno por esa conducta que se ha realizado. Por otro lado, si queremos aplicar el refuerzo negativo, eso implicaría que vamos a quitar algo malo por esa conducta realizada. Por lo contrario, si hablamos de castigo, el castigo lo que pretende es que esas conductas que estamos viendo desaparezcan. Es cuando hay faltas de respeto, faltas de respeto para sus compañeros o compañeras, a la gracia de material, etcétera. Por ejemplo, podemos aplicar un castigo positivo que eso implica que vamos a proponer o a castigar o vamos a ofrecer algo malo por la conducta que se ha realizado. Por otro lado, si queremos aplicar el castigo negativo, lo que hacemos es que algo bueno para esa persona lo vamos a quitar por esa conducta que queremos castigar. Es importante en este caso que siempre que se proponga o quitar algo o poner algo, sobre todo en caso del castigo, esa cosa que se pone o que se propone siempre vaya en relación de lo hecho. Quiero decir, un ejemplo, vamos a imaginar que una chica trata más el material en el club, cierto material. no es recomendable que el castigo sea, pues por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy simple, pero, has tratado mal el material, te castigo sin la merienda que vamos a hacer el viernes. Ese castigo con esa conducta no tiene relación. Lo recomendable es que el castigo que se proponga tenga una relación directa con la conducta que se ha hecho. Vamos a entrar a las metodologías innovadoras. Las metodologías innovadoras benefician en la enseñanza de valores como el respeto a los adversarios y a las adversarias, pero ponen el foco de interés, o sea, ponen el foco de interés, subrayan la importancia de la cooperación entre las personas. Una de estas técnicas es el diálogo. Promover la cultura de la mediación mediante el diálogo es una de las mejores herramientas que se propone para resolver conflictos de una manera respetuosa. Otra de las metodologías innovadoras es la escucha activa. Es la forma de comunicación que demuestra que la persona que habla, perdona, que demuestra a la persona que habla que la otra persona le está escuchando. ¿Cómo se puede demostrar eso? Esto es fundamental. Cuando viene un chaval a contarme algo, aunque a mí me pueda parecer la tontería máxima que me pueda contar, para esa persona puede ser algo muy relevante, muy importante. Es importante que sienta que le estamos escuchando. ¿Cómo? Podemos aplicar el parafraseo, redecir lo que nos está contando, es una forma de que se sienta que le estamos escuchando, reflejar el estado emocional, que él sienta esa empatía emocional que sé cómo te sientes, te entiendo perfectamente, la validación. Mostrar que se acepta lo que te están contando aunque tú no estés de acuerdo. Luego, sí que es verdad que puedes rebatir, digamos, lo que te están contando, pero siempre de una forma respetuosa. El acuerdo, puedes estar completamente de acuerdo o no. Es importante que a lo que nos cuenten, de cierta manera, si vamos a ir en contra de lo que nos están contando, lo relativicemos. Digamos que es nuestra opinión, aunque seamos la figura de autoridad o de referencia en ese momento, también podemos confundirnos y no tener razón y que la otra persona tenga la razón. Hay que ir de una forma como muy cautelosa en este aspecto. Otra metodología, otra técnica, se trabaja en red, solicitud de ayuda. Es muy importante que seamos conscientes, aunque seamos la figura de referencia, la autoridad, lo que seamos, siempre tenemos que tener claro que pedir ayuda es la clave sobre todo en esta área para resolucionar conflictos, para tratar valores, es importantísimo. Significa tener que reconocer que no se sabe, es verdad, pero es que muchas veces ese es el camino del aprendizaje. La resolución de conflictos. Hay cuatro tipos de resolución de conflictos que se pueden aplicar en este contexto en el que estamos. La negociación es el proceso en el que las dos personas protagonistas del conflicto hablan, se comunican, dialogan y llegan a un acuerdo. La mediación. La mediación, si, por ejemplo, vamos a poner que hay un conflicto entre dos personas y yo, que soy la entrenadora de esas personas, entro y hago de mediador para que se llega a un acuerdo o se suprima ese conflicto. La conciliación es una forma entre las que las dos personas protagonizadas del conflicto llegan a un acuerdo entre ellas dos, a un acuerdo satisfactorio para las dos partes y después el arbitramiento implica que una tercera persona decida sobre el caso sin tener en cuenta las opiniones o las creencias que tiene cada parte. La estrategia preventiva para mí es una de las más importantes. Hay que prevenir. Si estamos viendo que en nuestro contexto, en nuestro grupo de referencia hay faltas de respeto es porque no nos hemos previsto antes y no hemos hecho lo que deberíamos haber hecho desde un principio. La prevención primaria fundamental son estrategias que se diseñan para prevenir que ocurra el problema antes de que aparezcan los primeros síntomas de que se da ese problema. Por ejemplo, aplicar un programa para desarrollar conductas respetuosas. Hay en internet múltiples programas para desarrollar el respeto en el contexto deportivo. Vamos a aplicarlo antes de que veamos, seamos testigos de las primeras faltas de respeto. La prevención secundaria son estrategias que se diseñan para individuos que muestran primeras señales de desorden, en este caso relacionado con el respeto. Por ejemplo, intervenir cuando se detecta una mínima falta de respeto en el grupo. Estar rápidos y rápidas y cuando se detecta algo, intervenir. Ya sería que vamos tarde teniendo en cuenta que lo recomendable es la prevención primaria. Y después estaría la prevención terciaria que es ya cuando hay un problema ya establecido, superinstaurado y entonces hay que ir directamente con el foco a trabajar ese problema. En este caso, un ejemplo, vamos a diseñar estrategias específicas para disminuir las faltas de respeto que comete siempre, por ejemplo, Marker. Marker, diariamente, siempre que hay un entrenamiento, faltas de respeto para sus compañeros, para sus compañeras, para mí como su entrenador, pues eso sería como una intervención ya, digamos, como el último recurso en cuanto a la prevención. Después, la evaluación o valoración del conflicto. Hay tres formas de evaluar. La auto-evaluación, la co-evaluación y la etero-evaluación. La auto-evaluación supone que cada persona valore qué es lo que ha pasado en ese suceso, en ese conflicto, en esa falta de respeto que se ha podido dar. Es una herramienta muy útil, es fundamental para que las personas sean conscientes de lo que ha pasado. qué recursos se pueden utilizar, el diario, las rubricas o el portfolio. En cuanto a la co-evaluación, en este caso es importante saber que los compañeros y las compañeras de las personas que han faltado al respeto pueden ser unos grandes aliados o aliadas en la resolución de este conflicto. Sí que es verdad que para hacer esto es importante que todos y todas tengamos claro que se hace de una manera objetiva con este tipo de evaluación hay que tener cuidado porque puede dar lugar a conflictos entre los chavales y las chavalas. Por ejemplo, estamos hablando de un grupo de un deporte específico en el que hay un problema de faltas de respeto y empezamos a que unos se evalúen a otros, valoren tal, puede dar lugar a la polémica pero si se hace bien, no. Es importante como pone ahí explicar el sentido y el objetivo de esta evaluación. ¿Cómo se puede hacer? Con cuestionarios, con modelos textuales o con normas y acuerdos que he citado anteriormente. Por último, la heteropalvación. Estos son procesos realizados por personas ajenas como por ejemplo mediante la triangulación. ¿Esto qué supone? Supone incorporar otros agentes para la evaluación que puede ser, este proceso puede resultar muy interesante y beneficioso. Bueno, y siguiendo en el hilo de las estrategias o las técnicas que tenemos, una de las que más nos puede ayudar es la observación. Observación y yo diría que observación también la auto-observación porque nosotros también tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones y nuestro contexto. Entonces, ¿qué tenemos que observar? Tenemos que observar en un grupo o en un entrenamiento o en cualquier equipo siempre hay una serie de responsabilidades que probablemente las nuestras como entrenadores o como directores deportivos o como árbitro o como son distintas a las del resto de... Incluso dentro de cada equipo puede haber responsabilidades distintas. El capitán puede tener una responsabilidad mayor que no. Entonces, esas responsabilidades se deben cumplir. Además, hay que tratar que se cumplan siempre. Tendremos que estar atentos a ver si cada uno está cumpliendo su responsabilidad. Responsabilidades como pueden ser llegar puntual al entrenamiento, traer el entrenamiento preparado por parte del entrenador, hacer el entrenamiento bien, entrenar bien o jugar bien o competir bien o prepararse el partido, etc. Engaños. Puede haber engaños que pueden tener ninguna importancia pero puede haber otros engaños que sí pueden tener importancia. Puede haber jugadores que tratan de colarse cinco metros en la carrera continua y no hay problema pero puede haber jugadores que tratan de involucrar a otros compañeros cuando realmente no han sido. Por ejemplo, en este sentido sobre todo en deportes de grupo hay miembros del equipo que suelen ser un poco más sumisos que el resto y nosotros tenemos que observar eso porque por la personalidad del chaval o por situación que esté atravesando puede ser que no participe del todo o que siempre sus compañeros le van a él o por ejemplo con el siguiente punto el lenguaje que utilizan entre ellos el lenguaje que utilizamos nosotros con ellos digamos que todo eso tenemos que observarlo cómo se trata el material la equipación el equipamiento si existe tensión entre algún jugador o entre ellos o entre algún jugador y el entrenador o si existen los partidos un exceso de tensión que puede hacer que la competición roce la falta de respeto porque todo esto es con el objetivo que hablábamos antes de una prevención primaria y luego yo creo que es muy importante también observar en el momento en que se habla de valorar las opiniones que pueden ser queremos escuchar las opiniones que pensáis respecto yo me acuerdo que hablando con Vicente del Bosque me decía el preguntarles que pensáis de es eso en un vestuario en un equipo en un deportista es importantísimo pues saber ver quién responde cómo responden qué responden si los patrones se repiten en el tiempo y sólo habrán los mismos hay otros que no todo eso creo que nos puede ayudar a identificar faltas de respeto y poder trabajar otra de las cosas para mí muy importantes es la elección del momento y el contexto no todo y aquí vemos en la imagen depende del contexto y el momento en el que estamos se puede ver de una forma diferente entonces no es lo mismo que nosotros identifiquemos una falta de respeto en una competición motivado por algo aunque sea injusto que una falta de respeto con digamos continua y repetida en el entrenamiento por ejemplo y lo mismo respecto a nosotros nosotros a la hora de tratar de corregir o favorecer un respeto también tenemos que ser conscientes si nosotros estamos en el momento adecuado y en el contexto yo creo que elegir el momento y el contexto es clave del éxito porque significa que lo has meditado y que lo vas a lo vas a abordar de una manera interesante incita al entendimiento entre todos los actores permite la preparación y es muy importante que te da pie a tener una estrategia preventiva luego el seguimiento evolutivo yo quiero ser especialmente pesado en este punto en el sentido de que no estamos interviniendo en un momento en una persona estamos interviniendo en un proceso y estamos tratando de como se explicaba antes modificar su capacidad cerebral hacia este valor entonces no es que vayamos a tropezar dos veces o nosotros o el jugador o el deportista no es que vaya a tropezar dos veces con la misma piedra es que va a tropezar cien veces con la misma piedra entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que la protección a largo plazo requiere tiempo entonces no podemos pretender que a mi por ejemplo me ha pasado con ciertos jugadores por ejemplo cadetes que dices pero como es posible que no entienda esto como es posible que no cambie esta situación pues porque ese cadete trae un histórico que ya se ha estado formando ese cerebro y si antes no se ha corregido eso o se ha tratado de corregir y no se ha podido corregirlo tú pues es que va a costar mucho entonces por eso pongo que requiere un control evolutivo de lo que haces un refuerzo positivo incluso un premio una recompensa que hablábamos antes y seguro seguro que va a requerir una nueva intervención es rarísimo que haya un deportista que cometa una falta de respeto y no cometa nunca ninguna más porque pues porque muchas veces va en la personalidad en la situación etcétera y lo que pongo después de apreciar cambios sutiles es muy importante porque el hecho de que habiendo dado un toque de atención aprecies un cambio sutil eso es muy importante porque eso significa que algo de lo que ha sembrado está creciendo entonces es importante también saber apreciarlo y porque además el deportista está entre comillas exigiéndonos un seguimiento no tiene mucho sentido que yo haga una corrección por una falta de respeto vamos a decir por ejemplo hacia el personal de limpieza de la instalación y dentro de 10 entrenamientos vuelve a existir esa falta de respeto que yo la he visto y no digo nada eso estaría incluso confundiendo al deportista y así con cualquier esfera en la que estamos y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que hay que hacer un análisis individual y grupal porque nosotros tenemos una serie de se llaman neuronas en espejo que es como que nos contagiamos del entorno y eso muchas veces a nivel deportivo se ve muchísimo por ejemplo hay dinámicas de grupo que es que si el grupo está bien es una gozada y los mismos jugadores las mismas personas o los mismos deportistas perdón en otra dinámica pueden hacerlo horriblemente mal o en otro tiempo y es porque está muy estudiado que existen las neuronas en espejo y se contagian entonces probablemente si queremos intervenir a nivel individual no debemos olvidarnos del grupo eso es lo que porque incluso a veces nos podemos encontrar con un comportamiento individual programado ¿qué me refiero con eso? bueno es que el individuo puede cometer una falta de respeto pero viene motivada por pues porque entre ellos han dicho que pues porque el contexto dicen pues hay que hacer esto en algún entrenamiento bueno quizás no sea solo individual sino que sea algo colectivo y en ese sentido creo que es importante detectar a los líderes tanto a nivel positivo como a nivel negativo porque hay un buen líder efectivamente arrastra hacia arriba al grupo y un líder malo también arrastra hacia abajo adecuar la intervención al problema real y no olvidar el efecto positivo de las neuronas en espejo así como para existen un efecto negativo también existe un efecto positivo de esas neuronas en espejo y ya estamos con la última parte de la sesión que son estrategias prácticas estrategias prácticas que lo hemos organizado como casos prácticos reales que haremos un poquito para pensar y luego ponemos alguna solución una de las cosas que yo creo que es importantísimo y me ha mencionado Ander antes es que debemos ser ejemplares o sea no podemos no podemos exigir algo que nosotros no hacemos y además tenemos que saber que eso nosotros lo podemos enseñar al deportista y si nosotros no respetamos a nosotros mismos vamos a enseñar al deportista que se tiene que respetar a sí mismo entonces el caso es el siguiente es un un deportista que se veñaki que no cree en sus capacidades se cuestiona mucho a sí mismo no cree en sí mismo y sin embargo nosotros como entrenadores vemos que tiene muchas capacidades pues bueno pues os invito a pensar un poco cómo podríamos hacer o cómo podríamos intervenir en esta falta de respeto a sí mismo pues porque realmente se menos o sea no confía en sí mismo y esto es algo que muchas veces yo he hablado con entrenadores de categorías inferiores que a veces al deportista lo encajonamos el fulanito no es bueno en vamos a poner la disciplina lo que queráis no tiene velocidad no tiene velocidad y pasa al siguiente y cuando pasas el haces el el paso de testigo al siguiente tren y dices muy bueno pero no tiene velocidad no tiene velocidad y fulanito acaba por no tener velocidad nunca y puede ser y puede cambiar su y madurar etcétera ¿no? entonces realmente el problema es que puede tener Iñaki es que se compara con otro o que en casa le dicen que tú no eres o los amigos o en el colegio dicen tú no eres bueno no tienes velocidad o es su propia personalidad la que le hace ¿no? tenemos que identificar el problema ¿qué podemos hacer? ¿qué estrategias podemos utilizar? bueno podemos realizar estrenamientos específicos para ese reforme positivo podemos generar actividades que le hagan pensar a Iñaki la diferenciación individual un deportista normalmente no es bueno en todo ¿eh? entonces tenemos que ser y tratar de encontrar nuestras virtudes y nuestros defectos ¿no? dentro del deporte podemos mantener una conversación con Iñaki para tratar de ver qué es lo que ocurre establecer un plan acordado para tratar de mejorar esa situación y ver valorar la eficacia de ese plan y como también se mencionaba antes a veces necesitamos ayuda externa pues puede ser alguien dentro del club que diga oye efectivamente es que yo esto también lo he detectado o lo de pues voy a estar atento el coordinador o puede ser los padres o puede ser el colegio pero tenemos que ser conscientes de que el deportista no solo es un deportista tiene mucho más contexto y que puede ayudarnos esa valoración ¿no? otro ejemplo es bueno pues Markel ha tenido una mala optación en la última competición en la que ha asistido e Iñaki su compañero de equipo comienza a farar diciendo que lo ha hecho mucho mejor es una situación que puede existir y tenemos que ver si realmente existe un problema porque a veces lo que para nosotros es un problema entre ellos es una forma de relación distinta pues yo he metido 18 y tú no ibas dos bueno no sé te apuesto no sé hay que ver si eso se repite o es una actuación única ¿no? el problema es de Markel es de Iñaki o es de Ambrus tendríamos que plantearnos ¿no? bueno ¿qué solución podemos darle a esta situación? pues importante importantísimo el valor del equipo ¿no? el equipo no es que uno juegue bien o uno juegue mal o uno juegue más o uno juegue menos el equipo tiene que ser o sea tenemos que ser capaces de que todos los componentes del equipo respeten al equipo y tenemos que ser capaces de que no tener que estar dando continuamente explicaciones del equipo estas situaciones se llegan porque probablemente o no es un problema o si es un problema es porque no hemos sabido encauzar el valor del equipo como tal ¿no? por eso hay que hacer un análisis crítico de la realidad ¿no? es muy importante que utilicemos las malas actuaciones o como herramienta de mejora porque es una forma de de que ese ese deportista ese cerebro que vuelvo a lo de antes aproveche porque todos vamos a pasar momentos malos vamos a pasar situaciones malas pues vamos a a preparar a ese deportista vamos a preparar a ese cerebro para que la persona que se enfrente a una situación mala pues con la experiencia que ha tenido y con esa modulación de neuronas que vamos a aprovechar responde de una manera distinta ¿no? debemos hacerles ver el respeto al compañero que podríamos de una forma indirecta ensalzar compañeros que sí respetaron a Merkel ¿no? o a Iñaki en otros momentos que Iñaki no estuvo tan brillante ¿no? intervención de otro miembro del equipo como puede ser el capitán o el amigo común o un amigo común de los dos ¿no? seguimiento en las siguientes actuaciones ver si se repite esta situación o utilizar una de nuevo una ayuda externa ¿no? que yo creo que es importante también y luego otro ejemplo respecto a las personas de otros equipos ¿no? pues Eric ha perdido en la compendición de este saludo y no se lo tomó del todo bien insultó a los oponentes e incluso se acercó a ellos de forma agresiva ¿no? bueno da la sensación de que esta este problema esta falta de respeto es un poco superior a las anteriores ¿no? y tendremos que ver si es una actitud aislada o reiterativa si es una falta de respeto grave y puede haber acargado problemas mayores ¿no? problemas que podían haber desencadenado pues una pelea o lo que sea ¿no? ¿cómo podemos solucionar esto? bueno pues tendríamos que saber la versión de Eric ¿no? y la valoración que es muy importante que o sea nosotros por ejemplo si nosotros catalogamos esto como una falta de respeto grave es importante saber si Eric la cataloga también como una falta de respeto grave porque quizás nuestra intervención si él la considera como una falta muy leve pues no la va a ver adecuada ¿no? y tendríamos que ver los motivos que le llevaron a Eric a esto si siempre compite si siempre gana y pues igual es una falta de costumbre a la derrota o si siempre pierde y le ha pasado solo esta vez tenía un contexto distinto digamos que tenemos que analizar el contexto ¿no? tenemos que hacerles ver el respeto al deporte el deporte tiene unas reglas básicas de la competición y en este caso pues si es un deporte de equipo que hay una confrontación contra otro equipo pues uno gana uno pierde o los dos empatan no pueden ganar los dos ¿no? entonces eso es algo que está implícito en el deporte y tenemos que que hacérselo ver ¿no? y es muy importante reconocer si el contrario es mejor que tú o que igual te ha ganado porque tú has estado mal ¿no? entonces o porque hemos entrenado mal ¿no? que tendemos siempre a echar culpas ¿no? y lo que no puede ser es que haya faltas de respeto hacia el contrario porque primero porque no deben existir esa falta pero mucho menos porque nos han ganado o porque han sido mejores o porque nosotros nos hemos entrenado mal ¿no? y deben existir líneas rojas que no deben cruzar esas líneas rojas es conveniente que queden pactadas desde antes de empezar al hilo de la prevención preventiva ¿no? y tendríamos que valorar si es aconsejable sancionar a Eric por su falta de respeto evidentemente como decíamos antes también cuando decía Ander acorde a la falta de respeto que ha tenido ¿no? y vuelvo a lo de antes a una ayuda externa ¿no? vale vamos a poner otro caso en este caso Raúl está molesto con el club porque siente que no se le tiene lo suficiente en cuenta por ello empieza a hacer comentarios tipo este club es una mierda en este club no voy a llegar a ningún sitio como a menospreciar ¿no? el sitio la entidad en la que en la que está a la que pertenece seguro que en estos casos habréis vivido situaciones parecidas en este caso hemos planteado pues de las técnicas como hemos descrito antes aplicar la estrategia o la técnica de la prevención secundaria el problema de comillas el problema está hay una falta de respeto pero no es algo generalizado entonces como es algo puntual de una persona de un momento concreto aplicaremos esto de la prevención secundaria por tanto propondremos actividades que potencien ese respeto al club a la entidad ese sentimiento de pertenencia es tan importante en el deporte ¿no? cuando alguien está en un equipo sentir que eres parte de ese equipo de trabajo en un grupo sentirte una pieza clave más de ese equipo ¿cómo vamos a generar este sentimiento de pertenencia? podemos hacerle saber que a Raúl que es aceptado por ser quien es por tener sus capacidades porque aporta al grupo X cosas por todo lo bueno que tiene hacerle ver que es una parte fundamental que se le necesita valorar sus ideas y sus opiniones animarle a desarrollar sus capacidades permitirle tomar decisiones sencillas que sienta que es partícipe de todo el proceso que coopere que se potencie el trabajo cooperativo y que se lleven a cabo muchas actividades grupales porque al final con este tipo de dinámicas sí que es verdad que se genera ¿no? como familia y a vínculo y eso es fundamental ¿qué pasa si se falta el respeto a la figura adulta a la figura de referencia? por ejemplo en este caso María enfadada por no ser convocada para el siguiente partido e insulta gravemente a su entrenadora puede ser por esta cosa por esta razón o por otros muchos motivos que se falta el respeto y se insulte se apreda verbalmente incluso puede llegar a darse físicamente hacia el entrenador o la entrenadora ¿qué pasa en este caso? vamos a aplicar la rúbrica de autoevaluación una rúbrica es una especie de plantilla en la que va a hacer que esa persona en este caso María reflexione sobre lo que ha ocurrido en un primer momento o sea se pueden plantear preguntas como por ejemplo que explique su versión de lo ocurrido ¿qué ha pasado? porque esta situación te ha llevado a actuar de esta manera a faltar el respeto de esta manera ¿qué norma o qué acuerdo de convivencia se ha incumplido? en este caso si se acuerda es lo que he comentado al principio si fuera qué norma se ha incumplido ella pues haría referencia a una norma que se ha incumplido pero si en el caso del acuerdo de convivencia es como más lo va a sentir más propio ha faltado algo que ella misma ha construido con sus compañeras o sus compañeros entonces por eso es muy recomendable todo el tema de los acuerdos de convivencia ¿cómo ha afectado tu conducta? ¿tu falta de respeto a las demás personas? ¿a tu entrenadora? ¿cómo crees que se ha sentido ella cuando le has faltado el respeto? ¿cuando le has insultado? ¿por qué estás teniendo dificultades con este comportamiento? ¿qué puedes hacer diferente la próxima vez para evitar esta situación? y luego siempre esta última pregunta es importante que esté ¿hay algo más que crees que se debería saber siempre como dejar opción a que hablen a que se expresen? porque muchas veces pensamos que tenemos nosotros la razón pero claro al final en este caso María también piensa que ella tiene la razón puede ser que ella lo piense es importante que se hable que se de tú a tú que se tenga en cuenta todo lo que tenga que decir que se valore todo lo que tenga que opinar respecto al material muchas veces no sé si os habrá ocurrido pero pues bueno aquí siempre hay materiales balones vallas etcétera lo que sea contamos siempre con ello pues tampoco lo va a cuidar mucho como es del club yo tampoco pues paso por aquí voy a estar aquí tampoco es mío bueno pues tampoco lo cuido con máximo cuidado pues bueno en este caso Izaskun la entrenadora ha visto como Eva no trata como debería el material del club pues ha golpeado de una forma irrespetuosa cierto material etcétera en este caso vamos a aplicar el castigo positivo que si os acordáis el castigo positivo era una forma de disminuir una conducta en este caso el hecho de tratar mal el material añadiendo una un castigo o añadiendo algo en este caso Izaskun ha visto como Eva ha tratado mal el material pues Eva se va a encargar de reparar todo el material que esté dañado puede ser eficaz porque es una propuesta muy conductista pero desde el punto de vista pedagógico más cognitivo este tipo de respuestas es pobre porque al final es como automático tú estás castigando en este caso a Eva y Eva lo va a hacer pero lo va a hacer ¿por qué? porque ha recibido el castigo no lo va a hacer porque sienta que no supone una reflexión sí que puede llegar a suponer una reflexión pero de primeras lo va a hacer porque es un castigo es como por ejemplo en casa haz la cama haz la cama haz la cama te castigo porque ibas a hacer la cama claro esa persona ese niño o esa niña no siente la necesidad de tener que hacer que hacer esa cama eso es una respuesta muy conductista lo que tenemos que conseguir es que esa persona reflexione y sienta la necesidad de que esa cama tenga que estar hecha es un ejemplo muy simple pero bueno para que tengamos un poco a lo que me quiero a lo que me refiero y bueno por terminar conclusiones muy generales tenemos que tener muy claro que todas las personas somos respetuosas cuando reconocemos a los diferentes reconocemos y no juzgamos es muy importante que no se juzgue conocemos a cada persona sin prejuicios tratamos con cuidado tratamos siempre a las personas como queremos que nos traten eliminamos las críticas innecesarias fomentamos actuaciones positivas hacia las demás personas y por supuesto buscamos lo positivo en las personas que nos rodean nos centramos en eso en lo positivo en lo que aportan lo negativo pues ya habrá si se trata se trabaja pero vamos a centrarnos en lo positivo porque seguramente centrándonos en lo positivo lo negativo vaya desapareciendo ¿qué vamos a hacer ante una falta de respeto? lo más importante resumen general valorar si esa situación es de verdad o no una falta de respeto esto va a ser algo sencillo pero bueno es importante que nos paremos y digamos vale has faltado el respeto ¿qué pasa? importante tiempo paciencia intervendremos pero hace falta tiempo paciencia o sea la respuesta por nuestra parte no puede ser al mismo nivel que la otra persona nosotros somos la figura referente no podemos caer errar y caer de esa forma si nos gritan no hace falta que gritemos no ganamos nada gritando y poniéndonos a su nivel nada nada paciencia identificamos sentimientos tanto los sentimientos que puede tener la otra persona un poco de empatía emocional por qué está actuando así igual si sabemos de verdad por qué está actuando así entendemos mejor esa conducta pero aparte identificar los sentimientos de la otra persona identificar a los nuestros propios ¿qué es lo que nos genera? me ha faltado el respeto me han insultado ¿qué pasa por mi cabeza? pues me siento me siento mal me siento mal porque me han insultado pero ¿qué sentimientos genera esa situación? y diseñar una estrategia una estrategia que puede ser utilizando las técnicas que hemos presentado o muchas otras pero hay que diseñar una estrategia con objetivos ¿cuál es el objetivo que queremos trabajar? diseñar actividades o propuestas sesiones que digamos que nos lleven hacia la consecución de ese objetivo y por supuesto por último plantear esa propuesta y aplicarla y bueno como hemos comentado el apartado de referencias para que os interesa tener en cuenta alguno de los trabajos que hemos citado en esta presentación como la sesión se está grabando lo tendréis colgado y a vuestro alcance y nada pues por último agradeceros la atención cumplimos con el horario 5 y 28 creo que era hasta las 5 y media una hora así que muchas gracias por vuestra atención por parte tanto por mi parte como por parte de Manu y nada damos paso a Durne que creo que tiene algo que bueno pues sí ya dijimos que las ponencias bueno os agradezco muchísimo la formación que nos habéis dado en 60 minutos a veces es es difícil concretar toda la información que quisiéramos dar entonces pues muchísimas gracias a Manu y a Ander que los que estáis aquí presentes pues bueno pues si alguien quiere ir dejando en el chat sus agradecimientos pues serán bienvenidos y aquellas personas que estáis conectadas y conectados si queréis quedaros un rato y os he puesto ahora que os podéis quedar porque tengo preparadas una serie de preguntas para poder avanzar en las siguientes formaciones porque yo siempre digo que las formaciones no son de una hora ni de un día son formaciones continuas a lo largo del tiempo y que si realmente queremos formarnos en valores tenemos que seguir adelante y continuar con las propuestas con el día a día y con todo lo que podamos avanzar entonces estas formaciones que acabamos de empezar de una vez al mes un valor al mes empiezan ahora y continuarán a lo largo del año mejorándose con lo que percibamos de vuestros intereses así que si alguien se queda yo lo agradeceré muchísimo para recoger intereses e ideas que me podéis dar y nada muchísimas gracias Ander, Manu si queréis despediros bueno adiós a todos y yo lanzaros el mensaje de que intervenimos en cerebro muchas gracias a los dos gracias un placer y nos vemos en la próxima gracias Ander bueno pues a ver a ver gracias